El patinaje ecuatoriano ya cuenta con cuatro cupos para representar al país durante los 17º Juegos Panamericanos, Toronto-Canadá 2015. Este resultado se logró durante el campeonato panamericano que se desarrolló en Orlando, Florida, Estados Unidos. Los deportistas que tentativamente estarán en la cita internacional serán María José Díaz en patinaje artístico, mientras que en patinaje de carreras nos representará Ingrid Factos, Jorge Bolaños y Gabriela Vargas. Sin embargo, esta decisión se definirá de acuerdo al rendimiento que los atletas desempeñen en lo que queda para los Juegos Panamericanos. Realmente la federación tiene un plan estratégico diseñado a cuatro años. El plan termina en Toronto 2015 porque como usted sabrá nosotros llegamos hasta los Juegos Panamericanos, entonces siempre nos programamos. Luego el Panamericano volvemos a programar el plan estratégico para cuatro años más. María José Díaz, de 17 años de edad, en patinaje artístico se colocó en el sexto lugar del clasificatorio general. En Grifactos, en carreras, se ubicó tercera con 57 puntos, mientras que su compañera Gabriela Díaz ocupó el décimo tercer lugar. Jorge Bolaños sumó 50 puntos que lo adjudicaron en el séptimo puesto de la clasificación. Otra de las patinadoras que también hizo historia en tierras norteamericanas fue Sammy Alaba, al lograr tres medallas, dos de oro y una de plata en la categoría infantil. Alaba, que representó al club Guayas Patín y Arte, obtuvo la primera medalla de oro en la disciplina libre. La segunda presea fue de plata en figuras, obteniendo la mejor calificación en la combinada y consiguiendo así un segundo metal dorado. Van bastantes personas y uno se siente nervioso porque dice, wow, tengo bastante competencia porque yo compito con, no sé, 27, porque eso es lo normal en cosas grandes como panamericanos y sudamericanos. Hay bastantes países, entonces vienen bastantes personas, pero uno se hace amigo y de ahí disfruta la competencia y uno no se estresa, sino que como tiene amigos ahí juega y todo, entonces uno se relaja, pero cuando ya es el momento de competir uno como que a veces se pone nervioso porque dice, wow, ya me tengo que competir, ¿cómo me va a ir? ¿me saldrá uno? ¿me saldrá así? Pero es bonito, es bien bonito. Los 17os Juegos Deportivos Panamericanos se realizarán del 10 al 26 de julio del 2015 en Toronto, Canadá. El próximo evento selectivo será el Festival Olímpico que se planea organizar por parte de ODEPA en México entre los meses de julio, agosto y septiembre próximos. ¡Gracias!